Dolce Rota Hey yo, doce años después Vincenzo Naka en la escapada En la escapada haciendo líneas con la hoja templada Soy una estrella moribunda al filo del mañana De madrugada cuando sientes que la luz te apaga Los niños han crecido, les noto envejecidos Cantando versos de Bach como en 2005 Si elevo la mirada siento que estoy contigo Su alma está pero su cuerpo se ha ido Me quedé solo con la nada y lo supe todo Pedí las alas, sigo en el suelo Por el camino que conduce hacia el desfiladero No quiero morir otra vez ni nacer de nuevo Dolce Rota Nostalgia ultra El amor te asusta, el dolor apunta Pelos de punta, la senda oculta Mánchate las manos pero deja la conciencia oculta Dolce Rota Vida corta Si fuera humano escribiría desde el Cora Dolce Rota Vida corta Calles de Madrid no lloran Dolce Rota Vida corta Todo el futuro condensado en el ahora Dolce Rota Vida corta Calles de Madrid no lloran Piches o nazis Xocas a mafia Piches o nazis como Benny, Bidi, Bici No somos historia pero casi Sangre del 91, Madrid la capi No busquéis en otros universos lo que está aquí What up Como leyenda viva o depresión vencida La verdad está ahí fuera, esquina, esquina, cera, cera Golpe en cada letra, fórmula secreta Levanto el boli, huele a guerra, díselo, corneta 20-19 preso de mí mismo Vivo escapando, persigue mi espejismo Mi nombre es Vince, mi raza al anarquismo Salí del barrio pero el barrio es mi realismo Iluminados de los hijos de los hijos Las Nike rotas y los sueños de los fijos Lejos de caer rendido, abré los ojos Lo hacemos grande incluso con versos flojos Dolce rota, vida corta Si fuera humano escribiría desde el Cora Dolce rota, vida corta Calles de Madrid no lloran Dolce rota, vida corta Todo el futuro condensado en el ahora Dolce rota, vida corta Calles de Madrid no lloran Hablamos gratis, soñamos caro Volaba alto, sonó un disparo El suelo oscuro, el cielo claro Lo vi tan puro, loli tan raro Lo vi tan puro, loli tan raro Lo vi tan puro, loli tan raro Madrid y lola, 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 lola ¡Gracias!